One, two, three, four Rosa, eterna flor del tiempo Regálame un momento, amor Quiero darte lo que tengo, amor Rosa, eterna flor del tiempo Regálame un momento, amor Fugaz, mi linda rosa Rosa, ay, qué linda eres Eres maravillosa, solo tú Tú me haces volar, tú me haces sentir Cosa maravillosa De todas las flores que hay en el vasto jardín De ti me vine a enamorar Tú me haces volar, tú me haces sentir Cosa maravillosa Rosa, eterna flor del tiempo Regálame un momento Quiero darte lo que tengo, mi amor Rosa, eterna flor del tiempo Regálame un momento, amor Fugaz, mi linda rosa Rosa, qué linda eres Rosa, del jardín La más preciosa Rosa, qué linda eres tú Rosa Rosa, eterna flor del tiempo Ahora ещё lleves Igual que esto Cosa te Smash Rosa, que linda eres Rosa, del Ardín la más preciosa Rosa, que linda eres Rosa Rosa, del Sol Rosa, del Ardín